Buenos días con todos los presentes. Se declara instalada la quinta sala penal de apelaciones nacional con motivo del expediente número cincuenta dos mil veintitrés cuaderno ocho. Para los fines de que este tribunal se pronuncie en la etapa correspondiente sobre el recurso de apelación interpuesto. Dejo en la dirección del debate al magistrado Martínez Castro. Gracias, señorita presidenta. Muy bien, muy buenos días con todas las partes procesales. Antes que todo, vamos a empezar con el registro correspondiente. Iniciaríamos con el señor fiscal. Buenos días, señores magistrados. Buenos días, doctor Juan Quispe. Jorge Chávez Cuatrina, fiscal superior de la primera fiscalía especializada contra la criminalidad organizada con domicilio procesal en el Girón Carabaya cuatro cuatro dos quinto piso, correo electrónico J W Chávez arroba M P FM punto goz punto P. Muy bien, gracias. Señor abogado, doctor Quispe. Señor presidente, señores magistrados, señor fiscal Jorge Chávez, muy buenos días. Quien habla es Juan José Quispe Capaguiachi, identificado con el registro del Colegio de Abogados del Callao cinco cinco treinta y uno, quien ejerce la defensa del investigado Cirilo Jaramamani, con domicilio procesal en avenida Pardo y Alega dos siete dos San Isidro, sede de la institución Instituto de Defensa Legal, con casillas y no de setenta y uno, sesenta y uno cito ochenta, con correo electrónico JJ Quispe, eh, diecinueve setenta y uno arroba gmail punto com y con teléfono celular nueve nueve siete cinco tres cuatro cuatro treinta y tres. Muchas gracias. Gracias. Eh, vamos a solicitar a la señorita especialista que nos dé cuenta acerca de los arrabios que se han postulado en la apelación. Buenos días, señorita presidenta de la sala, jueces supremo de la sala, parte procesal, le cuento a usted que es la audiencia de apelación de auto en mérito a recursos de apelación interpuesto a favor del investigado Cirilo Jaramamani contra el extremo de la resolución número tres de fecha diecisiete de mayo dos mil veintitrés, mediante la cual se declara fundado el pedido de confirmatoria de incautación de bienes del antes aludido, con motivo de la investigación seguida por la presunta comisión de delito de disturbios y otros en agravio del estado y otros. Sostiene que ha habido una unidad, un ha habido proceso por las arbitrariedades incurridas en la detención en flagrancia contra su patrocinado. Es cuanto de cuenta, señor director. Muchas gracias. Eh, se pregunta el señor abogado, doctor Gisle, si se ratifica o se desiste en su apelación. Eh, me ratifico en todos los extremos, señor presidente y director. Perdón, señor director. Muy bien, siendo así, eh, se da inicio a los debates orales, entonces, vamos a concederle el espacio de diez minutos, eh, doctor Gisle, para que pueda sustentar usted su apelación, ¿ya? Muy amable. Gracias, señor presidente, señores magistrados, conforme al escrito que, de apelación contra el auto que resuelve la, eh, medida de convalidación de la, de la, de los bienes incautados a mi patrocinado, Cirilo Jaramamani, en la ciudad del Callao, el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés del presente año, treinta y uno de enero, perdón, de dos mil veintitrés, la parte civil, la parte eh, investigada, quiere señalar lo, en principio, los dos agravios. Y con esta resolución, se ha producido una detención e incautación ilegal, y analizando su derecho a la defensa, a un intérprete, y al debido procedimiento de investigación fiscal. Y en segundo lugar, como consecuencia de que el ACUO ha confirmado y ha validado este acta de incautación, se continuará investigando mi patrocinado por el plazo de treinta y seis meses como parte de una presunta organización criminal. señores magistrados, si bien es cierto, eh, de acuerdo a los fundamentos cinco, seis, siete, ocho, nueve, doce, trece, catorce de la resolución venida en grado de apelación, se podría establecer, eh, a criterio del del juez, que la incautación realizada a mi patrocinado ha sido válida porque ha sido en una situación de flagrancia, lo incautado, tiene una cadena de custodia, y que por tanto, eh, decidió convalidar la, este, eh, lo incautado al señor Cirilo Jaramamán. Y que, en todo caso, el hecho de que se haya puesto en conocimiento del tribunal, perdón, del juez, dos meses después de la detención para que haga un acto de convalidación, eso solamente generaría, eh, una infracción administrativa, que ni siquiera lo ha señalado, pero que lo ha puesto ahí, ¿no? Entonces, dicho esto, señores magistrados, eh, para contextualizar como, eh, ya, eh, ya entrando al, a las cuestiones de defensa, eh, el treinta y uno de enero del presente año, se produjeron diversas movilizaciones o protestas sociales en diferentes partes del país, una de ellas es en la ciudad de Lima, en donde, eh, según fuentes policiales, que no se señala cuáles, porque no hay un informe de inteligencia, al menos en esta investigación, un informe inteligente detallado, eh, en donde se señale, pues, que personas plenamente identificadas, como el caso del señor Cidido Jaramamani, o la señor Yanet Navarro, y otros más, pretendían tomar el, eh, aeropuerto Jorge Chávez como parte de su protección. Y que iban a causar zozobra en el país, y que por tanto, eh, finalmente iban a ser, eh, eh, destrozos y tomar el control del aeropuerto Jorge Chávez. Como sabemos, señores magistrados, eh, es imposible tomar el el aeropuerto Jorge Chávez con ondas, con pancartas, cuando es, ni siquiera eso se le incautó a mi patrocinado. Pero más allá de ello, señores magistrados, lo que la 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 defensa quiere cuestionar, y eso quiero que me tome en especial atención, es a los horarios, a la al momento de la detención, al momento en que se comunica la fiscalía, y cómo es que se quiere convalidar actos cuando no corresponden a un presunto delito que se estaría cometiendo según los efectivos policiales que lo intervinieron a mi patrocinado, es decir, de daños a la propiedad, y de presuntos disturbios en eh el orden público. Nosotros, señores magistrados, nuestra posición es firme en el sentido de que en primer lugar, no se precisa el lugar específico la de de la detención, solamente se dañala el cruce de la avenida Pacas Mayo con el cruce de la avenida Los Álamos, sin precisar dirección exacta, ni hacer la descripción de la fachada donde fue intervenido, detenido, mi patrocinado, para efectos de poder ubicar algún tipo de cámara de biovigilancia, tanto pública o privada. Según el acta de intervención policial de tomo uno, fojas treinta y tres de la carpeta fiscal, se habría intervenido mi patrocinado a las catorce y cuarenta horas del treinta y uno de enero del año dos mil veintitrés, diligencia que concluyó a las diecisiete y treinta horas, es decir, dos horas con cincuenta minutos. En dicha acta, señores magistrados, no está la firma de mi patrocinado. Nuevamente, en el acta de intervención policial, si bien la detención se habría producido a las dos y cuarenta de la tarde, la misma no se redactó en el lugar de los hechos, a pesar de que en la propia acta dice que cuando la policía intervino, se fugaron todos y quedó solamente lo capturaron a eh Cirilo Caramamani. La gran pregunta que uno se hace es, señores, si no es, no había peligro para la integridad física de los policías, ¿por qué no se levantó el acta en ese mismo lugar de los hechos? Y más bien se hizo y se condujo al detenido en la unidad especializada de seguridad del estado del callado. Luego, señores magistrados, se advierte que cuando le piden el documento de identidad a mi patrocinado, él lo visila en el centro por el lado Tinte, en el Cusco, es decir, es un miembro de una comunidad originaria. De otro lado, siendo las quince con catorce horas de la tarde del mismo día, nuevamente, no en el lugar de los hechos, sino en una de las oficinas de la unidad especializada de seguridad del estado del callado, se procede a elaborar el acta de registro personal, incautación y lacrado. Tomo uno, fojas treinta y cuatro, la capreta fiscal, donde también se concilia como domicilio que mi patrocinado, domicilio en Tinque, distrito de Ocongate, provincia de Quisticancha, y región del Cusco. No, pero no se aprecia la presencia de un intérprete dado la condición indígena de mi patrocinado. Con ello, se estaría vulnerando el artículo uno punto uno B del convenio uno sesenta y nueve de la OIT y la Constitución Política del Estado. Cabe resaltar, señores magistrados, que el acta de registro personal, incautación y lacrado, culmina a las tres y cuarenta y dos, es decir, duró veintiocho minutos. El acta de detención de fojas uno, de tomo uno, fojas treinta y cinco, la carpeta fiscal se elabora a las cuatro y cuarenta y cinco minutos, culminando cuatro y cincuenta y dos. El acta de lectura de derechos del imputado, tomo uno, fojas treinta y seis de la carpeta fiscal, se inició a las dieciséis con cincuenta y seis minutos de la tarde y culminó a las diecisiete horas. Cabe precisar, señores magistrados, y para ir terminando, es que donde la la parte que se indica de esa foja solicita comunicación de detención, y se le da el nombre de su primo, Mario Paxi Jara, nunca se llegó a comunicar con mi patrocinado para poder ejercer su derecho de contratar un abogado o que vaya un abogado, menos se le otorgó un abogado de oficio. Es decir, entre las cuatro y cuarenta y cinco y cuatro y cincuenta y dos horas de la tarde, recién se habría comunicado con un familiar suyo, a pesar de haber sido intervenido a las dos y cuarenta de la tarde. La constancia y buen trato de de fojas treinta y siete del tomo uno de la carpeta fiscal es a las dieciséis y cincuenta y cuatro. Finalmente, el tomo uno de la carpeta fiscal a fojas treinta y nueve está formado, dice, rótulo de indicios, evidencia, elementos recogidos en cadena de custodia, redactado a las quince y cuarenta horas del treinta y nueve, indicándose que la recolección de evidencias, una mochila, dos mil trescientos treinta soles, y un celular se realizó en la avenida Venezuela, H, lado callado. Total, no era Pacasmayo con este, el otro cruce, y ahora dicen la avenida Venezuela H, lado callado, ¿no? Y el acta de comunicación de detención, y este es importante, señor magistrado, y por eso que decimos que es una detención irregular e ilegal. ¿Por qué? Porque a fojas treinta y ocho, el tomo uno de la carpeta fiscal, se evidencia que se comunican con el ministerio público, la policía, a las cinco de la tarde con cinco minutos. Es decir, el policía interviniente, Jum, Jaron, Rojas, Rojas, recién puso en conocimiento de la autoridad fiscal vía telefónica después de dos horas con veinticinco minutos de producida la intervención de mi patrocinado y de haberse realizado todas las actas de intervención, de registro domiciliario, lacrado, etcétera, ¿no? Entonces, señores, señores magistrados, por todas estas arbitrariedades en la detención de flagranza señaladas eh anteriormente, la comunicación a destiempo al ministerio público, porque si la tenían ahí ya en seguridad del estado, la norma, el dos dieciocho, establece claramente que dos dieciocho punto dos tiene que realizarse de inmediato, y no dos horas con veinticinco minutos después. Y por otro lado, también, es que esa misma norma señala que se debe de solicitar de inmediato al juez de confirmación de la incautación policial en flagranza delictiva, y esto lo han hecho el día tres de abril, vale decir, después de dos meses de producida la intervención. Señores magistrados, en esa, en ese contexto, la defensa del señor Cirilo Jaramamani eh sostiene que esta incautación no ha debido ser convalidada por el juez, no solamente por extemporáneo, sino por los vicios e irregularidades al momento de la detención, vale decir, falta de intérprete, no hacer las actas en el lugar de los hechos, a pesar de que no se dice que hay algún tipo de eh miedo, temor, zozobra de los policías para hacer en ese mismo lugar, dos, por comunicación extemporánea al Ministerio Público que, como bien dice el Código Progresal Penal, la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo ocho, establece que toda comunicación tiene que ser de manera inmediata, no cuando sin sin abogado, ni particular, ni de oficio, este el señor Cirilo Jaramamani tenga que haber estado firmando documentos por por presión de la policía. Por esas consideraciones, señor magistrado, y atendiendo al tiempo que se me ha dado, solicito que la eh resolución venida en grado sea declarada fundada. Muchas gracias. Muy bien. Voy a repitar el señor. Sí, señores magistrados. Sí, buenos días, buenos días, abogado, doctor Juan Quispe. Señores magistrados, esta es una audiencia de apelación de la resolución de la CUO que ha declarado confirmatoria de incautación de documentos y otros artículos o bienes del del procesado. es una audiencia de apelación. Que esté en debate. Está en debate la resolución de la CUO. Es lo que está en debate. Pero ni en el escrito, ni en ni escuchando a la doctora de día, nos ha dicho cuáles son los agravios que le ha causado la relación del juez. Yo no he escuchado ningún agravio. En el escrito, señores magistrados, tampoco existe ningún agravio. Lo que ha hecho el abogado es hacer un copia y pegue de toda la resolución del juez. Y aquí está. Pero no dice tal fundamento, tal considerando, y por esta razón me causa agravio. Lo que hace el magistrado, luego de ello, es hacer un análisis de la detención y de los los hechos que acontecieron durante la detención. Y reclama que es todo arbitrario, porque la detención, dice, se produjo sin presencia del fiscal. Y además, tampoco intérprete. Bueno, como ustedes comprenderán, los fiscales nos vamos a estar en la marcha con la policía. Ahora va a resultar que con este argumento van a querer que los fiscales estemos en los patrulleros, pues, porque de detención flagránse en cualquier momento, y tiene que estar el fiscal ahí. Qué cosa que es imposible, ¿no es cierto? Y también hay que tener un intérprete, por si acaso, como vamos a detener un americano, un ruso, o una o una persona que habla que ha hecho, tenemos que tener intérpretes ahí, por si acaso. Eso, pues, es irreal, ¿no? O sea, en todo caso, si se han cometido estas arbitrariedades, este, pues, el, la audiencia, en todo caso, tendrá que ir a una audiencia de tutela. Pero, ¿qué tiene que ver que lo hayan detenido, que el acta no se haya levantado en el lugar de los hechos y no en la comisaría? ¿Qué tiene que ver que no haya tenido intérprete, que no hay, que no haya estado el fiscal con el hecho de la resolución de la CUP? Aquí lo que yo quisiera saber es ¿Por qué la resolución judicial de acaso agravio no está, señores magistrados? Y la verdad, hay que tener también en 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 el juzgado y en la sala mayor cuidado para ver el tema de declarar la admisibilidad de una de un recurso, porque ¿Cómo responde el Ministerio Público? ¿Cómo yo puedo responder a agravios que no existen? Este escrito ni siquiera debió pasar, porque si no hay agravios, no puede haber apelación. Pero ya estamos en la audiencia y el abogado, lo único que ha hecho hacer un resumen de todo lo que pasó en su patrocinado. Pero en síntesis, el hecho de que el juez haya confirmado, le ha causado agravio a su patrocinado, no lo sabemos, no nos ha dicho. ¿Por qué le causó agravio? Lo único que no dice es que el juez no debió confirmar porque pasaron más de dos meses o un mes desde el momento en la incautación con la confirmatoria. Y la Corte Suprema, como el propio doctor de la defensa, lo ha sostenido, esta demora no es causal, pues, de no confirmatoria, sino de sanciones o responsabilidades funcionales del fiscal. No tiene nada que ver. Tenemos que aprender a centrar el tema probándum de una apelación. Y el tema probándum de esta apelación es los agravios que ha causado el juez. Y si no hay agravios, ¿qué hacemos? Yo lo único que podría decir, señores magistrados, es que no ha habido arbitrariedad en su detención por elicto flagrante. La Constitución faculta a la Policía Nacional a detener en flagrancia. ¿Dónde está la arbitrariedad? La Constitución dice que se lleve el tipo de proceso. Cuando estamos en una detención en flagrancia y frente a una cantidad de personas que están obviamente protestando con palos, piedras, la policía detiene a la persona, en ese momento no se van a sentar, pues, a hacer el acta en la vereda. Tienen que llevarlo a un lugar seguro, no solamente por la policía, sino también por el detenido. Y eso lo establece la norma. ¿Dónde está la arbitrariedad? No hay arbitrariedad. Que no ha habido intérprete. ¿De dónde va a sacar la policía? Ese momento intérprete. Que no estaba el fiscal. ¿De dónde va a sacar la policía al fiscal? Que lo llevaron y comunicaron. Sí, pues, comunicaron. El fiscal se ha hecho presidente luego. ¿Acaso la norma no dice que la policía puede hacer diligencias urgentes a fin de acopiar la evidencia, a fin de que no se pierda evidencias en el lugar de los hechos? ¿Acaso no está facultado por la norma de la policía? Sí. Y si la norma procesal le autoriza, ¿dónde está la arbitrariedad? Que no saben dónde lo detuvieron, ¿no? Si está en Pacan Mayo o en otro lugar, exigen que se, no se tomó foto a la fachada del lugar donde ha sido detenido. Por pocos nos piden que anotemos el nombre de las mascotas del vecindario para que digan por si acaso por eso se detenga. No, pues, no seamos, no pidamos, pues, cosas fantasiosas y reales. Pongamos en el contexto, hay más de trescientas o cuatrocientas personas pretendiendo tomar el aeropuerto. Todas no están actuando pacíficamente porque todo el mundo ha visto en la televisión que estas marchas no son pacíficas. La policía interviene uno de ellos. ¿Qué tiene que hacer? Asegurarse, evitar más daños. No solamente a los policías, al patrullero, sino al propio detenido. ¿Qué tiene que hacer? Llevarlo a un lugar seguro. ¿Eso es arbitrario? No. Pero eso no es tema siquiera, ni siquiera esto es tema de la audiencia de hoy. Esto lo ha tenido que sostener el doctor en la audiencia con él fue de inversión preparatoria y seguramente lo ha hecho. Pero no puede repetir alegato de la primera instancia en alegato de de apelación, porque sinceramente yo no sé hasta este momento cuáles son los agravios en esta resolución. Y como no hay agravios a la resolución de la CUP, sino simplemente es un reclamo la forma como se llevó a cabo la detención y el levantamiento de actas, que es un tema netamente en etapa preliminar, que no tiene por qué discutirse acá, sino en todo caso, como repito, si es que él no está de acuerdo y cree que hay una detención arbitraria o algún tema, para eso está la bienestar de tutela. En consecuencia, señores magistrados, al no encontrar un solo agravio a la resolución de la CUP, que por cierto está bien elaborada, que por cierto está bien motivada, obviamente este Ministerio Público solicita que se dé, que se declare infundado la apelación y se ratifique la resolución de la CUP. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bien, doctor, ¿usted va a acercarse? Sí, señor director de Bártir, se ha escuchado. Tiene tres minutos, doctor. Gracias, he escuchado con atención lo lo señalado por el fiscal superior, que conozco y sé de sus calidades personales, pero me sorprende lo que dice el día de hoy. Creo que no ha leído bien escrito porque en la parte final están los agravios y en la parte inicial hacemos un copa y pega de todos los fundamentos por los cuales se señala que el juez ha resuelto. Y luego en la parte intermedia está de nuestro cuerpo escrito, está la posición de la defensa. Y dice bien claro, posición de la defensa. Y vamos uno por uno. Entonces, señores magistrados, acá hay que ver lo que establece el artículo catorce del acuerdo plenario cinco dos mil diez, en el sentido de que siendo indispensable la intervención judicial, que es una condición previa para la valorabilidad de la incautación y demás que ustedes ya lo conocen, ¿cuál es el agravio? Y eso es lo que he puesto. Que mi patrocinado siga siendo investigado y haya sido pedido prisión preventiva por organización criminal. Que mi patrocinado siga con impedimento de salida del país. Por eso es que yo le he puesto al final los agravios. Sigue un proceso, una investigación por organización criminal. Eso es el agravio principal. ¿Por qué? ¿Qué elementos constituye organización criminal? Ya lo ha señalado el propio juez en la audiencia de prisión preventiva. No existe ningún solo elemento que les permita hasta ese momento la prisión preventiva por organización criminal. Entonces, al querer convalidar esto, lo que se hace es que se sigue investigando por treinta y seis meses, ¿no? A mi patrocinado, dado lo que la fiscalía ha dispuesto, entendiendo que hay tres delitos, organización criminal, coacción y disturbio. Yo me pregunto, y le pregunto al señor fiscal, cuando el acta de incautación dice algo de que se le ha incautado algún elemento como piedra, como cuchillo, como pistola, como algún artefacto pirotécnico, ninguno. No hay ninguno de eso. Se le ha incautado dos mil soles y un teléfono celular y un documento, un papel con anotaciones. Señores magistrados, ¿eso sirve para investigar el delito de disturbios? Definitivamente que no. ¿Pero qué es lo que han hecho? Han esperado, han hecho el requerimiento de prisión preventiva, han convalidado todas esas actas. ¿Para qué? Para pedir la prisión preventiva. Y recién en abril, después de dos meses y medio, casi piden la convalidación, cuando la propia norma, el dos dieciocho punto dos, establece eso, que esa convalidación se tiene que hacer de manera inmediata. Y fin, y concluyo, señor presidente y director de debates. No existe la comunicación inmediata al Ministerio Público. Una cosa es que se le haya comunicado y el fiscal llegue después por sus recargadas labores, y otra cosa es que se haya hecho todos los actos de investigación sin la presencia del fiscal y después recién le comuniquen tres horas después al fiscal. Y finalmente, me parece una ironía que un representante del Ministerio Público diga que tenemos que tener intérprete para todos lados. O sea que si detienen a un americano, no importa que sea, que hable inglés. La cosa es que está ahí y se tienen que realizar acciones urgentes. Ese es el Ministerio Público ahora, lamentablemente. El Ministerio Público violentando derechos supranacionales. Y sobre todo eso, señor director de debates, señores magistrados. Este tema también se puede ver vía apelación y no solamente vía tutela de derechos. Gracias. Doctor Chávez Cotrina. Señores magistrados, el artículo cuatrocientos cinco del Código Procesal Penal, inciso o literal, se dice, con meridiana claridad, que se precise las partes o puntos de la decisión, se refiere obviamente a la decisión del juez, a los que se refiere la impugnación y se expresen los fundamentos con indicación específica de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. ¿Dónde están? Acá están los agravios. Acá están. Dos. Primero agravio, que se ha producido una detención e incautación ilegal. ¿Qué tiene que ver con la resolución del juez? Violentando su derecho a la defensa, a un intérprete y al debido proceso de investigación fiscal. ¿Qué tiene que ver con esta, con la resolución de confirmatoria? ¿En qué parte el juez se ha pronunciado sobre este tema en la resolución? En ninguna. Que como consecuencia de confirmar y validar un acto de incautación ilegal. La incautación no es ilegal para empezar. No han detenido en flagrancia. No hay ilegalidad para empezar. Se continuará investigando mi patrocinado por plazo de treinta y seis meses. A su patrocinado no lo están investigando por treinta y seis meses porque le han incautado estos instrumentos o documentos. ¿En qué parte de la formalización de la investigación preparatoria dice que a su patrocinado se le requiere la prisión preventiva de treinta y seis meses porque se le incautado solamente porque se le incautado el dinero y los documentos? ¿En qué parte? No pues no es así. Eso no es así. O sea, estos son los agravios. Estos dos agravios no tienen nada que ver con la resolución de la CU. Estos agravios tienen que ver en todo caso con la actuación de la policía y con la actuación del fiscal. Pero no con la resolución del juez. Aquí estamos en una audiencia de apelación de esta resolución. No de la forma como se incautó, no de la forma como se intervino. Si fue en flagrancia, no fue en clarancia, si hubo intérprete, si no hubo intérprete. Eso no ha sido materia de discusión en el juez de primera instancia, en juez de discusión preparatoria. Acá lo que se pidió fue la confirmatoria de dinero y de unas notas que estaban ahí. Y eso no tiene nada que ver con los agravios que presenta la defensa, pues señores. Entonces, no estoy siendo y violentando derechos constitucionales y derechos fundamentales. Este es el ministerio que tenemos hoy, dicen, ¿no? Este es el ministerio. Sí, pues, este es el ministerio público que actúa de acuerdo a ley debido al proceso. ¿Ok? Y a la realidad. No estamos en el país de las maravillas. ¿Ok? Y, ¿cómo dicen? O sea, que si habla inglés, no lo van a poder hacer. O sea, si agarramos un narcotraficante con veinte kilos de droga, que habla albanés, la policía tiene que esperar a que venga el intérprete para incautar la droga. Si no encontramos armas, no lo pueden intervenir porque necesitamos intérprete. Esta no es cuestión de derechos humanos, es de hecho de dirigencias urgentes y necesarias para poder asegurar las evidencias en el momento flagrante. Aquí no hay el tema de violación de derechos fundamentales. En ese caso, entonces, pues, no dejamos que nuestra policía intervenga. Porque cualquier intervención de la policía viola derechos humanos. No es así. Estamos en un en un estado de derecho y un derecho democrático se tiene que defender con las armas de la ley. Y una de las armas de la ley es nuestra policía nacional. Y atendiendo y obviamente actuando de acuerdo a lo que está en el código posar penal. Y así lo han hecho. Pues esas consideraciones, señor magistrado, me ratifico en que no se debe declarar fundada la apelación. Muchas gracias. Muy bien. De parte de la dirección de debate no hay ninguna pregunta, señorita presidenta. Sí, quiero una aclaración por parte del señor fiscal. Respecto a lo incautado, que es concretamente el tema que nos ocupa, díganos, señor fiscal, cuál es la trascendencia o relevancia del dinero y documentos incautados y que ha sido controlado por parte del juez ante la solicitud del Ministerio Público. Es la trascendencia está, señores magistrados, porque dentro de la imputación que hace el Ministerio Público es que este imputado sería una de las personas que estaría pues financiando las marchas. Por eso se le encuentran los dos mil trescientos soles, ¿no es cierto? En el aeropuerto, por eso se le incauta. Esa es la imputación que se le hace y obviamente los documentos que se le encuentran contienen información relevante para las investigaciones, así como también el celular. Esa es la imputación y por eso es lo relevante, porque tenemos que investigar, ¿no es cierto? Esa lista de personas que recibían dinero de cincuenta, cien soles para que vayan a las marchas, porque ya está plenamente demostrado, no solamente por el Ministerio Público, sino por todos los medios de comunicación, que muchas personas se han ido ahí porque cobraban para ir a hacer disturbios y estos, estas personas eran los que se encargaban de pagar eso. Esa es materia de 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 la imputación, es materia de la investigación y obviamente en el transcurso del proceso se lo tendrá que probar. El, los documentos, los documentos que han sido incautados, están referidos únicamente a la a una relación de personas o o qué otro tipo de documentos han sido incautados. Si es una relación de personas porque se han incautado dinero y una una libreta o no no perdón, una lista creo de personas y un celular. Ahí hay conversaciones y obviamente se está levantando el secreto de las comunicaciones para ver las comunicaciones, etcétera, que se han dado, ¿No? Sincautados o jazbón, por ejemplo, que contienen apuntes de números telefónicos y son mediados entregados a diferentes personas por cuatrocientos dólares por persona. Entonces eso es materia de indagación e investigación, señora magistrada. Gracias, doctor. Se corre traslado al señor abogado específicamente sobre lo que ha mencionado el señor. Gracias, señora presidenta, señor magistrado. Respecto a lo que ha señalado la fiscalía, pues, como usted ve, ustedes ven, ¿No? Eh a mi patrocinado no se le ha incautado otra cosa que no tenga nada que ver con el delito que primigeniamente se le está investigando, ¿No? Se le ha incautado un celular porque él es presidente de su comunidad de tinque. Se le ha incautado un documento con anotaciones porque tiene que ver con su comunidad. Se le ha incautado este nada más un celular y las eh una hoja con anotaciones. Yo me pregunto, según la imputación fiscal, señora señora presidenta, señores magistrados, conforme lo dice la formalización de investigación preparatoria, ¿Hay algún elemento que vincula mi patrocinado con una presunta organización criminal? Ninguna. Hay un tema que si es importante decirlo y señalarlo en este momento, señores magistrados, si me permiten, es que hoy lo estamos escuchando y ustedes lo están escuchando como tribunal, que ellos dicen, vamos a incautar, vamos a verificar en el transcurso de la investigación, porque lo acaba de decir el fiscal, ¿No? Que si hay una organización política, si era financistas, señores magistrados, si a mi patrocinado se le incauta dos mil novecientos dos mil trescientos treinta soles, puede ser financista según la tesis fiscal, de todas las marchas en el país, desde el desde diciembre hasta el treinta de enero, que o treinta y uno de enero que fue detenido, eso puede ser posible, es imposible, y en segundo y para finalizar, señora presidenta, con su venia, lo otro que se le ha pretendido hacer, y es lo que la fiscalía hasta ahora no demuestra, ¿Cómo se puede hablar de una organización criminal con dos, la detención de dos personas? Ya lo dijo el el ACU en primera instancia en la en la prisión preventiva, no existe ningún elemento que le permitan establecer el financiamiento, y finalmente, en ese en este mismo punto, la fiscalía ha tenido una intervención por flagrancia, punto, perdón, la fiscalía, y luego la policía, la policía, y luego la fiscalía, dos, ha tenido siete siete días para investigar, nuevamente le dijo al juez, señor, en esos siete días voy a encontrar la organización criminal, no lo encontró, llegó a la prisión preventiva, el requerimiento, dijo, ahora necesito treinta y seis meses para investigar a una prisión preventiva, pero yo me voy al fondo, señor abogado, solamente estamos viendo la incautación, ya concluyó, ¿no? Sobre ese tema. Sí, gracias. Gracias, gracias, doctor, señor director de debates, es toda mi intervención. Bien, doctor Contreras. Sí, solamente una una aclaración, en todo caso, que complemente, señor fiscal, es respecto a la al plazo de la confirmatoria, que usted mencionó algo de que si se dio en dos meses, esto no supone una invalidación de la confirmatoria, sino una cuestión administrativa. ¿Puede usted ampliar algo sobre, al respecto, por favor, por el por la confirmatoria, por el plazo de dos meses, creo que ese señor. Nada más. Su audio, su audio, doctor. Sí, señores magistrados, en la Corte Suprema, la Corte Suprema, se ha pronunciado al respecto, este, en el fundamento ocho, dice, respecto al plazo de presentación, porque es que estamos discutiendo el plazo de presentación de la solicitud de confirmatoria incautación. La norma señala que tiene que ser un plazo más breve. Este plazo ha sido cuestionado por la defensa, en el sentido de que sería extemporáneo. Debemos señalar que el requerimiento se ha ingresado a este despacho judicial el tres de abril dos mil tres. Es decir, después de dos meses de haberse practicado al incautación. Si bien es cierto, apreciamos una excesiva demora, sin embargo, también ya la Corte Suprema, lo dice la CUA, además, en su resolución, señores magistrados, se ha pronunciado haciendo referencia de que la demora del Ministerio Público de solicitar la confirmación incautación no invalida o anula el acto de incautación, únicamente genera responsabilidades funcionales de personal a cargo de la investigación. Eso es lo que ha fundamentado el señor jueza, en base a lo que establece la Corte Suprema. Muy bien, por igualdad de armas, doctor Quispe, algo al respecto para culminar. Sí, gracias, doctor Contreras, señor magistrado. Eso me permite decir que tanto la Fiscalía como el ACU hablan de la Corte Suprema, pero no dicen cuál casación, qué resolución, simplemente se limitan a decir, y por eso está inescrito, textualmente. La Corte Suprema ya se ha pronunciado que solamente no invalida, sino que es una sanción administrativa. La pregunta es, ¿qué resolución es? ¿La tiene el señor Chávez Cotrina o está repitiendo lo mismo que el ACU? Eso es todo, gracias. Muy bien, creo que ya de mi parte no hay ninguna otra pregunta, señor director. Señor magistrado, solamente para la última frase. El doctor Chávez Cotrina sabe perfectamente lo que está sosteniendo. El doctor Chávez Cotrina no es el apelante. El doctor Chávez Cotrina está pretendiendo responder agravios inexistentes, y si no existen, no se puede uno defender. Yo recomiendo, con todo respeto, que centremos los agravios porque estamos discutiendo la apelación. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí, yo he culminado. Muy bien, de esta manera damos por concluido los debates orales. El colectivo va a deliberar, queda la causa al voto. El colectivo emitirá la resolución dentro del plazo razonable, la misma que será comunicada al domicilio procesal de las partes. Que todos tengan muy buenas, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, señor. Gracias. Por concluida la audiencia. Gracias. Gracias. Gracias.